De cerca, escuchándolas y sumándolas, Mauricio Trejo confirmó que con las mujeres sanmiguelenses es el camino para seguir avanzando. Arropado por más de mil mujeres líderes de todas las colonias y comunidades de San Miguel de Allende, el candidato del PRI a presidente municipal reafirmó su compromiso de seguir trabajando a favor de ellas y sus familias. Mauricio Trejo les expuso las obras, programas y acciones a favor de la mujer sanmiguelense que se llevaron a cabo cuando él ha estado al frente del municipio, además de los compromisos que también se harán una realidad con liderazgos en su próximo proyecto de gobierno. Entre porras, abrazos y demás muestras de cariño y afecto, Trejo dialogó con las mujeres, quienes le compartieron sus inquietudes, le contagiaron su energía y le agradecieron su compromiso. En esta reunión acompañó a Mauricio Trejo, la candidata del PRI a diputada local por el Distrito 9, Romina Hernández, quien también expuso sus propuestas legislativas para fortalecer el proyecto de gobierno a favor de las mujeres de San Miguel de Allende. Para más de acá, Adrián López.